Tenemos ganas de hacer un TEDx joven en Montevideo. O sea que un TEDx joven es un TEDx, pero para chicos menores de 21 años. Tenemos ganas de hacerlo porque nos parece que hay público y queremos mover un poco ese segmento que es un poco lo del futuro, digamos. Lo que está en ebullición ahora, así que hay ganas de eso. Pero bueno, esa charla. Fíjense, TEDx de la Plata, 2012, el arte y la seducción. Muy divertida para hombres y mujeres, para los dos años. Muchas gracias, Martín. Gracias a vos. Gonzalo Frasca es diseñador, empresario y académico. Ha creado videojuegos para Pixar, Disney, Lucasfilm, Warner Brothers, entre otros. En su charla en TEDx Montevideo, Gonzalo hizo un paralelismo sobre los videojuegos y el estado o el paradigma de la educación en nuestro país. Estuvimos en su casa charlando directamente con él. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por recibirnos en tu casa. La idea es charlar un poco. Ahora tenemos ya una visión completa de TEDx. Tuvimos la previa, el durante y también unos días del after. Voy a empezar preguntándote tu primera impresión de la experiencia global. Porque además vos sos uno de los speakers que tenía también una idea previa de lo que era TEDx. Entonces, bueno, tus primeras impresiones de este TEDx unos días después. Bueno, la verdad que primero fue impresionante, o sea, como evento. Realmente, todos los speakers, trabajar junto a ellos, ver las charlas, ver algunos de los ensayos. Más allá del propio, ¿no? O sea, yo doy muchas charlas normalmente, pero no realmente para tanto público. Y siempre de locatario a veces te da menos nervio estar en Australia dando una charla que en Uruguay. Pero realmente fue fantástico. O sea, yo quedé súper contento y además salió todo fantástico. Digo, todo salió bien, lo cual es un milagro. Hay muchos eventos y siempre se ven las cosas que no salen de todo bien, pero realmente salió todo muy bien. Gonzalo, empezando por el principio, en la previa, vos te acercaste con la misma idea de la que terminó siendo la charla. ¿Esa idea fue cambiando en vos o también en diálogo con los coach de las charlas? Contanos esa previa antes del evento. Bueno, en realidad, si bien la gente me asocia más bien con videojuegos, últimamente estoy trabajando mucho en temas de educación, que es una de las cosas que más me importan. Y obviamente desde los videojuegos. Y este es un tema que, bueno, que vengo trabajando desde hace tiempo. Incluso había dado una charla parecida, con algunos temas parecidos en un TED en La Rioja. Pero la fui trabajando, la fui llevando, ensayando mucho también. Y algunos temitas, algunas partes, ya las había probado en otras charlas. Entonces eso te permite ver las reacciones del público. Nuevamente es muy distinto hablarle al público local que al público extranjero. Entonces eso, hablar con los coach, ver también otras charlas. Todo va sumando. Y bueno, después cuaja ahí. Ahí lo fuiste perfilando más para la educación, siempre vinculado al videojuego, pero más, fue una de las charlas que estaba bien vinculada con el tema educativo y con un proceso de aprendizaje de los niños o de los jóvenes. En vinculación con eso, ¿cómo recibís vos, por ejemplo, esta discusión? Actualmente, por supuesto, no solo acá, sino en todo el mundo la educación es un tema. Y se están, por suerte me parece, se están discutiendo profundamente algunos modelos. No sé si serán los cambios profundos, pero los modelos están en discusión. ¿Vos cuestionás directamente el modelo central? ¿Te parece que el modelo central, o de lo que fue un modelo central de aprendizaje, todavía se pueden mantener cosas, se deben mantener cosas, o para vos hay que tirar directamente todo y construir un nuevo modelo? Prender fútbol a las escuelas, si tuviera seis años, sería una cosa tentadora. Soy un poco más grande, hay que ser un poco más responsable. Creo que lo que hay que hacer es permitir más opciones. O sea, no me parece mal que haya, obviamente, controles estatales, pero la situación es tan desastrosa que habría que abrir a muchas opciones diferentes. Por ejemplo, uno de ellos es la educación en la casa. Se hace mucho en Estados Unidos. No digo que sea la solución, no digo que sea la solución para Uruguay. A la gente mucho le da pánico. El nene no va a la escuela, la nene no va a la escuela. ¿Dónde va a conocer a los amiguitos? Los amigos los conocen en el club, los conocen en el barrio. Eso no es un gran problema. Pero es un desastre tan grande la educación que entiendo por qué hay unos padres que rían a educar a sus hijos en su casa, a pesar de los problemas que eso podría acargar. Creo que lo que hay que hacer es abrir la cabeza y observar el ejemplo que daba de los videojuegos. No es nuevo. Una de las cosas más raras y sorprendentes y buena también que me pasó después del TED, se me acerca alguien de la Armada y me dice, es la primera vez que estoy en Uruguay que alguien en público habla bien de algo que hacemos los militares. Y me dejó, o sea, mi familia desde los 70 no ha sido la más amiga de los militares. Pero me cayó muy bien eso, ¿no? Porque, claro, me puse en la cabeza y en los pies de esta persona y decir, pa, qué heavy, ¿no? O sea, vivir constantemente con ese peso, ¿no? Y en esto de educación los militares usan la simulación, usan los videojuegos para entrenamiento y es algo que funciona, no solo acá. Y nada, eso fue uno de los feedbacks más sorprendentes y interesantes que tuve. Hablando un poco del feedback, contanos antes el durante. ¿Cómo viste la experiencia de estar en el Solís? Y también viste que tuviste ensayos de la charla, la probaste, pero bueno, al final tienes un momento y sus diferencias estar ahí en el Solís con toda la gente. ¿Cómo viste eso? ¿Ya había estado en el Solís? No, no, no había estado en el Solís. Pero sí me escribí en un teatro. Entonces me escribí en el circular con mi padre, viendo los ensayos, viendo las funciones. Ahora mi viejo está en el Victoria, también voy bastante menudo. Y entonces como que, bueno, o sea, como el escenario lo conozco, pero bueno, el Solís después del centenario es como la segunda cancha, ¿no? Y nada, bueno, es toda una experiencia, fue todo realmente impresionante. Una de las diferencias normales, como cuando doy charlas, que claro, como fui el primero, las luces estaban prendidas, entonces es el público y eso cambia muchísimo, para bien y para mal, digo, o sea. Sí, sí, lo veías todo. Pero no, yo quedé muy conforme con el público, con el feedback, o sea. Y el hecho de estar ahí en el Solís, bueno, o sea, me hubiera gustado aprovechar para cantar y zapatear y algo, no sé ni cantar ni zapatear, ¿no? No, pero saltaste, ¿no? Salté. Así que hice lo mío y por lo menos me quedé contento con eso. Y lo que tiene bueno la charla también es que se te veía dialogando mucho, incluso cuando la gente habla, en el Solís Permit también se escuchaba, aunque es un teatro de mil y pico de personas. Sí, eso hay que moverse, eso es una de las cosas que yo por lo menos no puedo, cuando doy clase, cuando estoy dando conferencias, eso de estar sentado en una silla, si me puedo ir a una silla, acá con el micrófono y me paro, porque, o sea, no entiendo a la gente que puede pensar sin caminar. Bien, pasando un poco ahora sí al post, ¿no? Por supuesto el post tiene las charlas y devoluciones directas, pero también tiene un espacio donde vos jugás bastante como locatario, que son las redes, los diferentes formatos, no solo el video subido, sino cómo eso se empieza a compartir, no tanto en una página web, o sí, en una página web, sino también pasa en el boca a boca de las redes. ¿Cómo estás viviendo eso? ¿Qué has visto de eso? ¿Hay alguien que te lo comenta? Sí, 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 y de distintas partes del mundo, o sea, digo, que ven el video, incluso alguna gente, tengo un amigo en Japón diciendo, hay que traducirlo al inglés ya, y bueno, a ver si... Y gente que no habla mucho español, pero que me conoce de otros lados, o sea, la verdad que es impresionante, realmente, o sea, es muy distinto a como era antes, ¿no? Antes de Internet, o sea, uno... Además el TED, digo, son dos canchas, ¿no? Uno es el día del evento, y después en Internet, que te va a ver mucho más gente en Internet que en el escenario en tiempo real. Y no, realmente, bueno, o sea, muchos colegas, pero también mucha gente que es preocupada por el tema de la educación, o sea, que tiene hijos, que no tiene hijos, pero que le interesa, docentes, o sea, me han mandado mails, han hecho comentarios, o sea, en las redes, o sea, realmente, o sea, es de las partes más ricas, porque además, si bien el escenario, bueno, no tiene un aplauso, tiene feedback más emocional inmediato, esto es una cosa más intelectual, que también requiere un feedback más detallado, ¿no? Y contanos un poquito, en el tema puntual del que vos estuviste desarrollando en la charla, ¿cómo lo ves que va evolucionando en vos ahora? Es decir, después del planteo de la educación concreto que es esta en la charla, ¿en qué estás ahora en referencia? ¿Las evoluciones que has tenido, pero también un poco de vos nos adelantabas este ingrediente, por ejemplo, el estudio en la casa, ¿para dónde lo estás llevando ahora? Mirá, yo lo voy incorporando, o sea, para mí todas las cosas que voy haciendo, ahora estoy terminando un juego, o sea, que hace ya bastante tiempo que vengo haciendo, y justamente estoy preparando la parte del tutorial, la parte de enseñar a jugar el juego, de la que hablaba en la charla, y como es un juego propio, y le estoy dedicando el tiempo que merece, a veces no es los mismos tiempos que uno tiene que entregar inmediatamente, eso también me nutre en el sentido de, bueno, de pensar yo, o sea, ¿cómo hago para explicar esto que es de un juego? Pero también digo, ¿cómo hago para explicar esto que he hecho, qué sé, de física o de matemática o de historia? Y creo que mi trabajo justamente, aunque no parezca, de enseñar juegos, gran parte también enseñar a jugarlos. Y esa parte, o sea, sumado a lo que viví en el TED y las cosas que sigo leyendo, y todo eso, como que va armando algo, no sé para dónde va a salir, ¿no? Pero como que todo eso te va nutriendo, y sí, se te van ocurriendo ideas nuevas, se te van ocurriendo maneras distintas de plantear las cosas. Una de las cosas también que está pasando, yo te estaba, el otro día te mostraba el juego en el que estoy trabajando. Estuve jugando y fui uno de los que aprendió. Se lo estoy mostrando a todo el mundo y mirando mucho, ¿no? Y una de las cosas que no me he pasado cuando testeaba juegos con una computadora y un mouse, es que cuando es una tableta, vos ves el dedo, y en muchos casos ves el terror, el pánico de equivocarse, sobre todo los adultos, y el dedo que está arriba y no se anima a tocar, y se acerca pero no se anima a tocar, y lo ves físicamente, y eso me impactó muchísimo, ¿no? Y lo vi, lo vi muy a menudo, mucha gente. Entonces, este, y contrasta enormemente cuando ves un niño que inmediatamente va y toca, y dice, ah, está, esto no funciona, y sigue para ver otra cosa, ¿no? Y es esa distancia de ese dedo a la tableta que veo, eso es la mala educación, ¿no? Eso es el miedo que fuimos aprendiendo con los años, con las décadas, en algunos casos. Lleva una inmovilidad, ¿qué mejor no hacer nada? Claro, y pensar, y pensar, y pensar, y pensar antes de hacer algo. Y eso me impactó mucho porque visualiza, ¿no? Ese terror que tenemos los adultos o los educados a equivocarnos. Así que, bueno, eso son algunas de las cosas que he ido rescatando, y que, y bueno, o sea, ya te digo, todo suma, es un proceso que va para muchos lados, ¿no? Para videojuegos, para educación, para lo que sea. Pero, pero realmente hay un, o sea, fue muy importante para mí poder, que doy tantas charlas en el exterior, poder venir acá a Uruguay y hablar a los uruguayos, ¿no? Que no es tan habitual. Gonzalo, algo que le estamos preguntando a todos, porque también haber terminado un TED y ya empezar a preparar el otro. ¿Qué tema o qué charla te gustaría escuchar en un próximo TED? Sé que es una pregunta inmediata para contestarla ya. Pero tal vez ya lo estuviste pensando. No, o sea, digo, realmente lo que más me interesa estos días, como te decía, es el tema de educación, pero no necesariamente, o sea, creo que lo más importante y lo que más se necesita, sobre todo en un país pequeño como Uruguay, que en 18 minutos, en poco tiempo, tampoco se puede decir tanto, es ver ejemplos de gente, ¿no? O sea, ver cosas que se han hecho, o sea, ver cosas que se están haciendo en Uruguay y sin miedo, ¿no? Sin temor a ser menos que en otros lados, ¿no? Para mí, por ejemplo, hace unos meses se murió Eduardo Barreto, un dibujante, que yo no lo llegué a conocer, lo vi un par de veces, pero me acuerdo de adolescente con otro amigo dibujante, enterarme, o sea, fascinados de que el loco es de su casa dibujaba Batman, ¿no? Para DC Comics. Y nada, y muchos años después yo terminé haciendo algo parecido, ¿no? O sea, bueno, incluso para DC hicimos alguna cosa, pero poder trabajar desde acá haciendo videojuegos, que es lo que a mí me gustaba. Y realmente ese pequeño detalle, ¿no? Que capaz que yo digo Eduardo Barreto, y muchos lo conocen, pero muchos tampoco. Para mí fue un ejemplo, ¿no? De que algo que era impensable se podía hacer, ¿no? Y bueno, creo que eventos como estos ayudan un poco a eso, ¿no? Más allá de lo que se transmita, más allá de las ideas, es mostrar ejemplos, ¿no? Mostrar que realmente se puede, que lleva muchísimo trabajo, pero por lo menos que se puede, ¿no? Que alguna gente que le pone mucho trabajo, que le pone mucho esfuerzo, puede hacer cosas que normalmente se pensaba que desde acá no se puede. Bueno, muchísimas gracias Gonzalo. Y igual te vamos a seguir viendo en las redes, seguramente en otras charlas, donde sigamos escuchando la evolución de toda la temática. Dale, ¿no? Gracias. Gracias a vos.